El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sin embargo, el Señor enseña que tenemos que aprender a ser mansos y humildes y a ser pacificadores. ¿Cómo se entiende eso? ¿Sabe? Establecer el reino de los cielos es un llamado muy fuerte que tiene la Iglesia, que lo tiene usted también ahí en su casa. Es un llamado muy fuerte. Y hay una confrontación desde el principio. Hay áreas de nuestra naturaleza caídas que quieren tomar el control, a veces de nosotros mismos. No sé, en un momento hay una lucha profunda entre el tenés que perdonar que Dios me da como directiva y una ira interna que me da gana de hacer cualquier cosa menos perdonar. Es una lucha. Eso pasa en las personas, en las sociedades, pasa en todo lugar. La iglesia tiene un llamado muy fuerte a establecer la victoria de Cristo ganada en la cruz. Durante la primera existencia de la humanidad, había una confrontación entre el bien y el mal, entre lo que venía de Dios y lo que salía de nuestra naturaleza caída por causa del pecado que entró a la humanidad. La razón por la que Adán quedó fuera y los primeros seres humanos quedaron fuera de ese lugar perfecto de la bendición de Dios fue la entrada del pecado. Y el pecado comenzó a traer corrupción y a destruir todas las cosas. Yo creo que si uno mira cualquier sociedad va a detectar que muchas cosas se fueron degradando. Porque hay una confrontación. Pero ¿saben lo importante de todo esto? Es que Dios tiene un plan con la iglesia y un plan para la iglesia y tiene un buen plan para este mundo. Y usted y yo somos los que vamos a ver cómo Dios lo hace y Dios nos va a usar a nosotros para eso. Para eso el Señor tiene algo especial para sus hijos que es un manto de autoridad espiritual y yo le diría un favor sobrenatural para que a usted le vaya siempre bien. Sería, yo le llamaría algo así como un manto para vencer siempre en todo tipo de confrontaciones y de luchas. Entonces Dios va a poner sobre usted ese manto. Y hoy tengo la asignación de orar para que usted reciba un manto de vencedor. Es más, un manto del más que vencedor. El Señor nos puso nombres. Dijo que usted y yo somos, dígalo fuerte, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Porque dice por medio de Aquel que nos amó. Entonces es determinante que nosotros entendamos cuál es el propósito que tenemos en la tierra para poder establecer esa victoria. ¿En qué consiste esa victoria? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los hijos de Dios no tenemos enemigos humanos, dice la Biblia. Los enemigos son espirituales. No tenemos lucha contra carne, sangre, ni contra ejércitos naturales, sino que nuestras luchas son contra las potestades espirituales que a veces empujan a la gente a hacer ciertas cosas. Si estamos luchando, por ejemplo, contra la violencia en una ciudad, no es que tenemos que orar para que desaparezcan todos los que son delincuentes o agresivos o los asesinos de una ciudad, sino que tenemos que neutralizar las fuerzas espirituales que operan en esas personas para que esas personas puedan ser libres de cumplir su propósito en la vida, que siempre es bendecir y ayudar a otros, pero necesitan ser cambiados, necesitan ser transformados. Esa es una lucha. O sea que la lucha puede ser individual, personal o puede ser una lucha contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo en general. La lucha individual que a veces tenemos contra el infierno es las tormentas que tenemos, enfermedades, conflictos matrimoniales, conflictos financieros, problemas comerciales, deudas. Pueden llegar a ser problemas de enfermedad, problemas anímicos y cuando estamos en esa lucha tenemos que aprender a activar el manto de más que vencedores y salir siempre adelante. Podrías ayudarme con un vecino y si usted está viendo esto por televisión al lado de alguien, ayúdeme con esa persona y dígale, sos más que vencedor. Entonces cuando suceden estas cosas que uno está en una tormenta, uno sabe que Dios se las va a arreglar para que a usted le vaya bien cuando confiamos en él y caminamos con él. Otras veces las luchas personales son tentaciones, tentaciones a pecar. Antes luchabas contra la ira y ahora ya no tenés más problemas de ira. Y entonces por ahí aparece después de un tiempo o por ejemplo vicios o hábitos y uno le dice, si yo ya venía bien como cristiano, ya dejé todo aquello, ¿por qué me apareció de nuevo? Es porque hay luchas, hay movimientos en el otro lado y tenemos que confrontarlos, ¿sabe? El mundo espiritual existe y los demonios existen, pero la iglesia está para poner las cosas en el mundo espiritual establecidas donde tienen que ser establecidas. Que alguien me diga un amén para que me ayude y entienda. Por eso Dios le dio ese manto a la iglesia. Ahora, a veces la lucha no es personal solamente como la que a veces usted tiene. A veces la lucha es contra el cuerpo de Cristo. Hay países de la tierra donde está prohibido que alguien hable de Dios. Personalmente me he confrontado con dos o tres situaciones donde me denegaron la entrada a algún país para que no vaya a hablarles del Dios sobrenatural que nos mueve. Esa es una opresión que está trabajando para que no se extienda el reino en algunos países, por ejemplo. Ahora, en otros lugares, a veces las opresiones que pelean contra el cuerpo de Cristo son opresiones ideológicas. Entonces traen como entendimiento nacional el ateísmo o diferentes corrientes de ideologías que tratan de parar lo que la iglesia por directiva de Dios está edificando. Entonces, el tema es que usted y yo tenemos un llamado de Dios a establecer el reino de Dios en esta tierra para que toda esta tierra sea bendecida así como usted es bendecido. Usted eligió caminar con Dios y caminar de acuerdo a Dios y las cosas le empezaron a ir mejor. Yo sé que Dios bendijo a su familia, a su casa, a su vida. Cambiaron sus cosas desde que usted camina con Dios y esto trajo una transformación. Los cielos se abren, camina bajo el favor de Dios. Dejamos de ser rebeldes contra Dios y los cielos se abren y nuestra vida cambia. ¿Le pasó o no le pasó? Que algunos dicen, le pregunto a la totalidad de la gente de la iglesia en cualquier momento, les digo, volverías atrás, volverías a la vieja vida y te dicen ni por un segundo quisiera estar allí. Porque, claro, Dios nos sacó a veces de unos pozos terribles. Tal vez tenías todo el dinero pero no tenías un momento de paz. Tal vez tenías aparentemente una alegría constante pero si no te usabas una droga o un alcohol no podías estar medianamente feliz. Te digo una cosa, realmente Dios hizo cosas tremendas con todos los que estamos aquí. ¿Sí? La verdad que, ¿a cuántos días le transformó el matrimonio? Bien. ¿Para bien o para mal? Bien. ¿Cuántos fueron bendecidos en su economía desde que están con Dios? ¡Wey! Muchísimas manos, me encanta. ¿Cuántos fueron sanados y fueron bendecidos en su salud? Dios que todos podemos contar un testimonio, podríamos pasarnos todo el día aquí contando lo que Dios es capaz de hacer. Y eso que no pasé por otros temas. Cuando pasan cosas que se levantan contra usted, establezca y active su manto de victoria. El que vamos a activar o reencenderlo hoy para que usted camine con una autoridad y un poder sobrenatural que no tenía para ese tipo de victorias. Y cuando vemos que se generan luchas que quieren trabajar en contra de las cosas de Dios, como ideología o como sociedad o lo que sea, nos vamos a plantar en ese lugar y también vamos a establecer la victoria del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¡Sí! Tiempos de grandes victorias y vas a ver la mano de Dios. ¿Lo crees o no? ¡Sí! Así es. Así que, ¿sabe? Este es un tiempo en que la iglesia tiene que ponerse muy firme porque en nuestros países de América Latina, una de las cosas que están queriendo socavar es la enseñanza de principios, la enseñanza de moralidad y la enseñanza de valores cristianos que se han formado sobre toda esta tierra. Yo sé que me están escuchando desde muchos países y por eso es muy importante que la iglesia entienda que este es un momento en que tiene que marcar su identidad como gente de Dios, como gente que camina con Dios. ¿Cuántos me van entendiendo? Te estoy por desafiar para prepararte como un altar para que recibas ese manto de autoridad. Es notable que cuando el Señor está formando a Israel, les enseña a cada uno de ellos qué es lo que ellos deben hacer en cada área y en un momento les habla de la guerra. ¿Por qué les habla de la guerra? Porque toda bendición necesita ser conquistada y es muy probable que levante guerra el enemigo espiritual para que esa bendición no te llegue. Le digo, el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto y fue a tomar la tierra que fluye leche y miel que Dios le había prometido a Abraham y después le prometió a Moisés que se la iba a entregar, quien Josué fue quien finalmente la conquistó, cuando ellos se fueron, ellos salieron viendo el poder de Dios de Egipto, ellos vieron que Dios hizo portentos y maravillas y caminaron por el desierto viendo milagros constantes, una nube que los protegía, una columna de fuego que les alumbraba, maná como comida todas las mañanas para todo el día. Ellos estaban viendo la mano de Dios en cada cosa, pero cuando llegaron al límite de la entrada de su bendición que era el río Jordán, antes de cruzarlos enviaron espías al otro lado. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando ellos volvieron les contaron y les dijeron la tierra es en verdad buena, pero encontramos que hay murallas y ciudades fortificadas, hay grandes ejércitos en ese lugar y hay personas de enorme estatura, hay gigantes los hijos de Aná que están ahí. Y ellos se sintieron derrotados, apabullados y se quedaron en el desierto y toda esa generación se murió en el desierto porque no pudo entrar a conquistar. Solo sus hijos nacidos en el desierto fueron los que entraron después a la tierra de Israel a conquistar lo que Dios les dio. ¿Sabe? ¿Qué pasó ahí? Que ellos no entendieron algo, ellos creyeron que así como Dios los había mimado todo el camino del desierto, a pesar de que ellos no se portaban muy bien con Dios, ellos no entendieron que Dios pone la bendición delante y cuando se levanta lucha para tomarla, a pesar de que Él va delante de nosotros para defendernos, porque esa es su promesa, Él nos da a nosotros el privilegio de pelear. ¿Saben? Porque Dios está formando gente que tiene el ADN del cielo, el ADN de Dios. Dios, dice la palabra, es fuerte y valiente, poderoso en batalla. Y nosotros estamos siendo formados por Dios para aprender a enfrentar con carácter, con autoridad, con confianza en Dios y con mansedumbre lo que Dios tiene por delante para nosotros. Por eso es determinante que usted sepa que cuando alguien se levanta para robar su bendición, Dios lo que va a hacer es no mandar unos ángeles para que usted yo le diga, Señor, ayúdame, y queda lloriqueando y viene el Señor y le abre camino, sino que Dios le pone una espada en la mano a usted y le da autoridad y le coloca un mando para que cuando usted conquista y diga, yo lo conquisté porque Él me respaldó. Yo camino con Dios y Él me da autoridad para vencer, para quebrantar y para todo esto. Por eso cuando Dios les enseñó las bendiciones que venían, también les enseñó qué tenían que hacer cuando enfrentaban una lucha personal o una lucha como nación. Dice en el libro de Deuteronomio, cuando les está enseñando las primeras cosas, dice, cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo. O sea que desde el punto de vista de la táctica militar es enfrentarse a una pelea prácticamente perdida. ¿Qué pasa cuando el que está delante es más grandote, tiene un ejército más grande, o está entrenado, o son más agresivos, o están más metidos, o tienen, no sé, lo que sea? O sea, cuando veas eso, le da tres directivas. Un número uno, le dice, no tengas miedo, ayúdeme con un vecino y dígale el mismo consejo. Eso es. Es una clave de la gente de Dios no dejarse intimidar, no tengas miedo. Los hijos de Dios no nos dejamos intimidar porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Y dice, no tengas miedo, el Señor tu Dios quien te sacó de la tierra de Egipto está contigo. ¿Puede avisarle algún vecino acerca de eso? Lo segundo, cuando te prepares para una batalla, escuche, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá, pere, 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 ¿quién se paraba a hablarle a las tropas? El sacerdote, no el general del ejército. ¿Saben por qué? Porque ellos ganaban las guerras y las conquistas por la autoridad del poder de Jesucristo. Por eso la iglesia que está llamada a un sacerdocio especial, la Biblia dice que él hizo que seamos reyes y sacerdotes para él. Tenemos autoridad para pararnos y declarar, no nos damos por vencidos, no bajamos los brazos. No importa lo que intenten hacer, lo que el enemigo quiera hacer en nuestra familia, en nuestra economía, o quiera meterse en nuestra nación para ponernos ideologías o cosas por el estilo. Nosotros declaramos como iglesia que como sacerdotes nos paramos delante y declaramos que nadie tenga miedo, que nadie se vuelva atrás, no bajen los brazos porque la batalla es del Señor y la victoria es tuya. Alguien tiene que decir amén. Lo segundo, cuando te prepares para una batalla, escuche, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá, pere, 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 ¿quién se paraba a hablarle a las tropas? El sacerdote, no el general del ejército. ¿Saben por qué? Porque ellos ganaban las guerras y las conquistas por la autoridad del poder de Jesucristo. Por eso la iglesia que está llamada a un sacerdocio especial, la Biblia dice que él hizo que seamos reyes y sacerdotes para él, tenemos autoridad para pararnos y declarar, no nos damos por vencidos, no bajamos los brazos. No importa lo que intenten hacer, lo que el enemigo quiera hacer en nuestra familia, en nuestra economía, o quiera meterse en nuestra nación para ponernos ideologías o cosas por el estilo, nosotros declaramos como iglesia que como sacerdotes nos paramos delante y declaramos que nadie tenga miedo, que nadie se vuelva atrás, no bajen los brazos porque la batalla es del Señor y la victoria es tuya. Alguien tiene que decir amén. ¿Qué decía el sacerdote? Se paraba delante del ejército. Iban a tener una pelea contra gente más grande que ellos. Obviamente cuando eran menos también los animaban, pero decía, aunque el ejército sea gigantesco, ¿cuánta diferencia podía haber? Y no sé, tome el ejemplo de la pelea contra los madianitas cuando Dios llamó a Gedeón a enfrentar. Ellos se enfrentaron a un ejército de cientos de miles, algunos historiadores dicen que eran más de 100 mil, otros dicen que eran más de 250 mil los enemigos y el Señor lo preparó con un ejército de 300 personas. Porque no es el poderío militar el que te trae la victoria, no es con ejército, no es con fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Iglesia, nunca tengas miedo de enrolarte en militar las cosas de Dios y de enfrentar lo que tengas que enfrentar porque la victoria es nuestra y te estamos vestidos con la armadura de Dios y aparte tenemos un manto que dice, no te vencerán. Que alguien me diga al Señor porque usted está por recibir eso y lo va a tener. El sacerdote saldrá a hablar de las tropas y les dirá, presten atención hombres de Israel, no tengan miedo. Dale otra vez ese consejo a alguien. Cuando salgan a pelear con tus enemigos, no se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos. ¿Por qué? Escuche. Pues el Señor, su Dios, va con ustedes. Él peleará por ustedes, contra sus enemigos y les dará la victoria. Por algo el Señor te dio un nombre, además del nombre que está en tu documento, en tu identificación. O nosotros tenemos un nombre. El Señor dice que somos... ¡Fa! Son tan filosísimos. El Señor dice que somos... ¡Fa! Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que los más que vencedores me gritan un amén. Pase lo que pese. Él peleará por vos, por tu casa, por tu familia. Cuando la iglesia toma su actitud correcta, nadie te vencerá. ¡Fa! ¡Aleluya! A mí me impacta la actitud de Nehemiah que nos enseña qué pasaba. Ellos tenían un llamado. Ellos tenían el llamado de edificar los muros que habían caído en Jerusalén. Sabe que la iglesia tiene un llamado a edificar casa para Dios. Y lo hace con personas, a través de piedras vivas que somos nosotros. Y le estamos edificando casa para Él. Pero cuando ellos se estaban edificando, se levantó una lucha. Ellos vinieron a tratar de socavar la moral de esa gente y hacerles caer lo que estaban... Y desanimarlos por el esfuerzo que estaban haciendo. Y Nehemiah se paró delante de los jefes y los nobles. Se paró delante del liderazgo que había ahí. Y le dijo, y dije a los oficiales y a los nobles y al resto del pueblo. Le dijo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y declaró. Yo creo que el pueblo de Dios se plantó y dijo, voy a pelear por mis hijos. Voy a pelear por todo lo que tenga que hacer. Hay distintos momentos en que necesitamos pelear por distintas cosas. En este momento, en Argentina y en algunos países de América Latina, tenemos que pelear para defender a nuestros hijos. Nuestros hijos, dice la Biblia, y es una promesa, serán enseñados por Jehová. Y vamos a recibir la voz de Él porque el plan de Dios es que tengamos libertad y paz y caminemos bajo el favor y la bendición del cielo. Entonces la palabra dice, no tengan miedo. Empiecen a pelear por sus hijos, por su casa, por su familia y por quien sea. Alguien tiene que bendecir eso. Escuche. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. No se desenfoque de lo que viene porque Dios lo va a sostener. Aleluya. Y entonces, ¿qué hacemos? Dice el apóstol Pablo. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿No? No. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Iglesia, yo estoy orando que mientras estás oyendo esto, algo se te empieza a encender adentro, en el sentido de decir, quiero entender cuál es mi propósito en este momento, cuál es mi identidad en este momento, para que Dios afirme tus convicciones y te pares en el nombre de Jesucristo con autoridad y aprendas a pelear. ¿Y qué tengo que hacer para pelear por mis hijos y por mi familia y por mi casa? Entonces, si está entrando enfermedad a tu casa, no vas a dejar. La palabra dice, peleé por sus hijos. Comience a orar, a ayunar, a guerrear en el mundo espiritual, a orar, a cancelar hasta que venga esa victoria. Es que vienen los amigos de mis hijos y los llevan por mal camino y ya no sé cómo hacer para que salga de la droga. Y me dijeron que no hay salida para él. Póngase a pelear. Pelee por su casa, por su vida y su familia. A veces quieren atentar contra tu casa o a veces contra naciones enteras. Pero no importa lo que sea, usted y yo entendemos que Él va delante nuestro y que Él nos ha dado el manto para ser más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Amén o no? Y la Biblia dice que las armas de nuestra milicia, ¡Wow! Dos cosas. Los cristianos militamos, pero no es militancia política, es militancia en Dios. Las armas de nuestra milicia. ¡Ah! También usamos armas. ¡Mmm! ¿Alguien tiene una gomera, una onda en su casa? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? La Biblia dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Escuche, nuestras armas son las armas espirituales. Oración, ayuno, declaraciones proféticas, actitud de victoria en todas las cosas que hacemos. Nuestras armas están en nuestras bocas, la palabra dice, el poder de la vida y la muerte está en los labios. Y los hijos de Dios sabemos usar eso, que alguien me diga un amén y me ayude. Así que nuestras almas no son carnales. No nos ponemos a pelear con las personas o enojarnos con las personas. Porque no tenemos problema con ninguna persona de esta tierra. El problema está en la atmósfera espiritual que les rodea. Esos muchachos que tal vez son mala compañía para tus hijos o para tu esposo, que vienen a traer destrucción, nosotros no oramos para que les pase nada malo. Oramos para que se les abran los ojos y ellos también sean libres de esa esclavitud. Entonces tu hijo va a ser bendecido y ellos van a ser bendecidos, tu esposo va a ser bendecido, ellos van a ser bendecidos. Estamos creyendo en una bendición especial que Dios tiene por todos. Nuestro objetivo está en el mundo espiritual, nuestro enfoque está en el mundo espiritual. Y dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No importa qué tipo de fortalezas son las que se estuvieron edificando en contra de las cosas de Dios, pero las armas nuestras son poderosas para la destrucción de esas fortalezas. Escuche, dice derribando argumentos. No saben la cantidad de argumentos que el infierno pone en las mentes de las personas para que no conozcan a Dios, para que no caminen bajo el favor y la bendición de Dios. Nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos, para derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, el Señor nos da una promesa y con esto voy a activar un manto para que lo reciba a usted y ahí en su caso usted pueda ser activado en un manto de autoridad para que aprenda a caminar en victoria siempre. Escuche lo que dice el libro de Jeremías. Dice, por tanto así dijo Jehová. Mire lo que pasa cuando alguien se acerca a la vida cristiana. Por favor, preste atención. Por lo tanto así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás y si entresacares lo precioso de lo vil serás como mi boca. Separamos un poquito cada frase para entenderla. Dice que si nos convertimos, dice yo te restauraré. Viene restauración de Dios en todas las cosas. Dios restaura familias, restaura negocios, restaura el ánimo, restaura las ganas de vivir, restaura tu cuerpo, restaura todas las cosas. Y usted que me está viendo por televisión, sepa que Dios puede restaurar eso que parece que no tiene capacidad de volver adelante, sea un matrimonio, sea un órgano físico que no funciona, sea lo que sea. Dios restaura todo. Hasta tus ganas de vivir te restaura la esperanza y te restaura la fe cuando te acercas a Dios. Yo te animo y te hablo ahora sí directamente a tu corazón que es tiempo de que dejes todo lo que está mal en tu vida y te acercas a Dios porque estás necesitando una restauración de Dios en muchas cosas de tu vida. Dios te ama, te ama, te ama y quiere ayudarte y quiere transformarte. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Eso es comunión. La gente que no conoce a Dios se sorprende cuando un cristiano dice Dios me habló y me dijo que no haga tal negocio o que haga tal otro. Dice, ¿cómo que Dios te habla? Cuando uno se convierte, está delante del Señor y aprende a oírlo a Dios y a caminar de la mano de Dios. Y dice, y si entre sacares lo precioso de lo vil, sabe que a veces conviven en nosotros cosas buenas y de las otras también. Dice, serás como mi boca. Significa que Dios nos concede una autoridad extraordinaria para hablar las cosas de Él en el nombre de Jesucristo. O sea, con la firma del cielo cuando lo declaramos. A veces hay personas que necesitan liberación y uno no le puede decir, diablo, mira que yo grito fuerte, te voy a echar fuera. Pero sí le puedo decir, ahora mismo te vas en el nombre de Jesús. Y la persona es libre, ¿sabe por qué? O si estaba enferma es sana, ¿sabe por qué? Porque dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Eso es tener autoridad en lo que estamos declarando. Y dice, ante los conflictos de pensar distinto, Dios te dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Yo creo que hay una tristeza especial en el corazón cuando escucha cristianos que hablan como los que no tienen a Dios. Y mucho peor cuando hay cristianos que defienden las cosas que Dios aborrece. La Biblia dice, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Conviértanse ellos a ti, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y Dios nos da un privilegio muy fuerte de parte de ellos. Dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. ¿Sabe qué es eso? Un muro es un límite. La iglesia le pone límites a la maldad. El cuerpo de Cristo en la tierra, en el poder del Espíritu Santo le pone un límite a las cosas que no vienen de Dios. Un límite a la violencia, un límite a la maldad, un límite al espíritu de muerte, un límite a todas las cosas. ¿Sabe? Hay veces en que ya no quedan otros filtros y el que frena todas las cosas es el pueblo de Dios como una muralla. No te enojes cuando en tu trabajo se ríen de vos porque vos no haces las fechorías que ellos hacen en la oficina o con el dinero ajeno o cuentan las andanzas que tuvieron para hacerle infiel a su esposa. Yo quiero decirle algo. Cuando usted está ahí, ellos se incomodan, los que viven ese tipo de vida y a veces se enojan, algunos los echan de su trabajo, otras veces simplemente se burlan de usted, pero usted está ahí como muro fortificado de bronce. Usted está marcando que hay un límite, que ellos se molestan cuando sienten que alguien lo está pasando al otro lado. Dice, te he puesto como muro fortificado de bronce en algunas sociedades, en algunas culturas y en este tiempo aquí en Argentina, la iglesia es un muro fortificado de bronce que está conteniendo el avance de lo que no tiene que ver con Dios. Y aunque no importa con qué tipo de armas vengan contra la iglesia, la palabra dice que eso activa el manto de Dios porque dice, yo te he puesto como muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Dice la palabra, ese es el manto de autoridad que el pueblo de Dios tiene revestido sobre ellos. pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de las manos de los fuertes.